Bueno, yo agradezco los cientos de comentarios que me han hecho en este escrito que hice esta mañana. Ese es mi padre, ese es mío, esa soy yo hace algunos años, mi padre mucho más joven. Y ahí les comento en ese texto que puse en Instagram, que es una cuenta muy activa, muy participativa. Debo decir, por ejemplo, hoy salí en vivo a las 8 de la mañana, que me estoy conectando todos los días a las 8 de la mañana con un dominicano o dominicana que vive afuera del país. Se conecta conmigo, dividimos la pantalla y ahí le hago una entrevista, solo para la gente que está en Instagram, 8 de la mañana. A las 8 de la noche tengo la entrevista, hoy la tendré con Senen Cava, en el Colegio Médico Dominicano, desde que el presidente termine su rueda de prensa. Y a las 11 estoy aquí. Es un gesto de aportar lo que yo sé hacer, que es comunicar a la gente, que es escuchar lo que están haciendo otros y que es ver las experiencias. Yo ahí cuento sobre mi relación con mi papá como una persona mayor. Hablé de eso a los días siguientes, de mi padre morir aquí. Y digo que una simple gripe en mi casa era una amenaza. Una gripe común parecía restarle todas las energías. Siempre le presté atención al tema de la gripe, por simple que fuera. Para mí una gripe con mi papá, que tenía 93 años, no era un asunto simple. Lo podía alimentar bien, podía estar muy estable. Venía una gripe y era como si vieras que se vaciaba de un día para otro. Y en estos días de coronavirus he pensado mucho en mi padre. Probablemente si estuviera vivo yo estuviera asustada, previsiblemente tomando medidas, evitando que recibiese visitas innecesarias, conversando con los médicos y lavándome las manos antes de tocarlo. Pero mi padre ya no está. Se marchó hace más de un año y muchas veces me sorprendo hablando de él en presente. Como si estuviera, porque a fin de cuentas queda algo de él en uno y algo de uno se va con él. Al principio de cuidarlo muchas veces yo no comprendía a mi papá y me inquietaban cosas sencillas y cotidianas. Luego llegó un escrito que debo decir que de una congregación, los hermanos de San Juan de Dios, que el equipo de geriatra hizo un libro y llegó a mis manos y pude comprender todas las dificultades y las facultades que la edad nos va mermando. Aprendí a ver la vida desde su edad. Yo estoy pensando por estos días en las personas que son como mi padre. Pienso en mis viajes a los centros médicos con él, en las dificultades de acceder a ciertas consultas con un hombre de 93 años abrazando una escalera, empujando. Pienso en las salas de emergencia que suelen estar llenas, en el día en que mi padre se puso enfermo para siempre ya. Y para entrar a una unidad de cuidados intensivos tuve que llamar al dueño de la clínica. En tiempos normales, los servicios de salud no están pensados para las personas mayores. Por eso pido a todos los que puedan escucharme, a todos los que puedan leerme, sobre todo a las personas más jóvenes, que sean responsables frente al coronavirus y que cuiden a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas, porque para ellos la vida es dura en tiempos normales e imagínense en tiempos de crisis. Muchísimas gracias a los que me mandaron sus testimonios de la vida con sus parientes y quiero dedicar este escrito a los que vulneran la norma, a los que no respetan y a todos los políticos que ayer organizaron jolgorios, organizaron fiestas y organizaron caravanas. Para ellos les cabe, les va como anillo al dedo estas palabras de un médico de Lima antes que Lima declarara como está ahora el toque de queda. Hasta mañana y esta noche nos encontramos a las 8 en mi canal de YouTube. Hace dos semanas España tenía el mismo número de casos que nosotros, quizás menos. Actualmente tienen más de 7.500 casos confirmados y reales no se sabe. Casi 300 muertos. Los sistemas de salud colapsados. Y tú, ¿qué hiciste ayer? Ayer las fiestas en Lima fueron lo mismo. Las discotecas abiertas, la gente en la playa, los niños en los clubes, la gente llevando una vida como si nada pasara. Hasta ahora todos mis videos han sido tranquilos, pausados, con niños. Siempre soy una persona tranquila, pero hoy no. Hoy estoy totalmente indignado con la gente de mi país. Es una falta de responsabilidad. Si no te importa tu vida, que te importe la de los demás. Quédate en tu casa. ¿Qué es tan difícil de entender? El virus ya está acá. El virus llegó. Hace buen tiempo que llegó. Y está escondido. Y están apareciendo algunos casos. Pero entérate. La prueba no se la hacen a todos. ¿Qué es tan difícil de entender?